Música ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Avila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de Whatsapp Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá En la Iglesia Bautista Fundamental, Montesinaí, estamos para servirte Dios les bendiga Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto Yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer Amo Cierre sus ojos, vamos a orar en esta Tarde Y pídele a Dios hermano que hable a su vida Que no salga igual de este lugar Cierre sus ojos, vamos a orar Mi Dios te damos gracias Porque eres bueno con nosotros Gracias por darnos la oportunidad De poder estar en tu casa de oración Gracias Señor por también Darnos la oportunidad de poder Contribuir y participar en tu obra Espíritu Santo en esta tarde me declaro totalmente incompetente Para poder ayudar, motivar, estimular a mis hermanos Hacia su amor, hacia usted Pero Espíritu Santo en esta tarde yo pido que Solo tú y nada más que tú toques nuestros corazones Despierte en nuestra conciencia Antes de que sea demasiado tarde Por favor Señor quíteme del medio Sea usted el que haga la obra Guíe mis palabras Dele lucidez a mis pensamientos Y a mis hermanos Dele un corazón dispuesto Para recibir su palabra con sencillez Con mansedumbre Quite cualquier distracción Que sin duda el enemigo puede Hacer en esta hora Que vamos a estar predicando Controle todo desde el principio hasta el fin Ayúdeme por favor Señor En Cristo Jesús Amén El día de hoy hermanos Quiero compartir con ustedes Un mensaje titulado Vuelve a tu primer amor Vuelve a tu primer amor El deseo de nuestro Dios Es que cada uno de los de sus hijos Tengamos un amor Siente y sincero hacia él Ya que por medio de este amor Viviremos vidas limpias Santas y agradables a él No por algo el Señor Antes que cualquier otra cosa Cuando pone sus mandamientos O establece sus mandamientos A su pueblo Él menciona Ahí en Mateo No vaya ahí Nada más escúchelo Por el tiempo Mateo 22 37 Escúchelo Dice de esta manera Jesús le dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda Tu mente El primer mandamiento Que el Señor Estableció Para el pueblo de Israel Y para sus hijos Para ese pueblo Adoptado Que somos usted y yo Como gentiles Lo que el Señor Estableció Principalmente Es amarle a él Con todo nuestro corazón Ponerle en primer lugar Darle su lugar Su preeminencia Todos los días Buscando Amarle a él Con todo nuestro corazón Hermanos Hemos dicho A través de algunas predicaciones Usted me ha escuchado Mencionando Que la vida cristiana No está basada En obras solamente En acciones solamente En venir a la iglesia En vestirte bien En hablar bien En peinarte bien La vida cristiana No solamente son acciones La vida cristiana Está totalmente basada En una relación De amor creciente Y sincera Con tu Dios Y tu Salvador Amén hermanos Eso es lo que hace La diferencia De todo ¿Por qué me he visto así? Porque le amo a él Porque él Me amó primero ¿Por qué hablo bien? Porque le amo a él Porque él Me amó primero ¿Por qué soy fiel a él? Porque le amo a él Porque él Me amó primero Amén hermanos La vida cristiana Está basada toda En una relación De amor Con tu Dios Primer mandamiento Que el Señor Manda es Que amemos Antes de las acciones Antes de hacer Cualquier mérito Positivo O cualquier apariencia El Señor Demanda Un sincero amor De sus hijos Hacia él Apocalipsis 2 Que acabamos de leer El Señor Le habla A la iglesia De Éfeso Una iglesia El Señor Ahí en el versículo 2 El Señor Menciona Las cualidades Las acciones Las obras Que esta iglesia Está haciendo Versículo 2 Dice Yo conozco Tus obras Y tu árduo Trabajo Y paciencia Y que no puedes Soportar a los malos Y has probado A los que dicen Ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado Mentirosos Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado Arduamente Por amor De mi nombre Y no has Desmayado Dice el Señor Yo estoy consciente Iglesia de Éfeso De tu trabajo De tu arduo trabajo De tu entrega De tu sacrificio Yo he visto Todo el esfuerzo Que tú haces A causa de mi nombre Yo veo Todo lo que estás haciendo Eres fiel Ganas Alma Sirves Te vistes Haces Haces todo Y no hay problema Con eso Pero tengo algo Contra ti Has dejado Lo más importante Tu amor Sincero Y creciente Hacia tu Dios Está conmigo Iglesia No solamente No solamente es Hacer las cosas Correctas No solamente es Ir a los lugares Correctos No solamente es Vestirme Correctamente No Es vivir Amando Cada vez más A tu salvador Y eso es lo que a veces No entendemos Iglesia Estamos llenos De obras Llenos De acciones Pero ya no somos Sinceros En nuestro amor Hacia nuestro Señor Cantamos Pero sin amor A Dios Ganamos almas Pero sin amor A Dios Venimos a la iglesia Pero sin amor A Dios Hacemos las cosas Sin amor A Dios Alguien me está escuchando El Señor Habla de la iglesia De Éfeso Y le menciona Todas sus obras Y las cualidades De la iglesia Que tenía Pero también El Señor Muestra su descontento Porque han dejado Ese genuino Amor Que un día Sentían por Él Sin duda El Señor Podía ver La Sin duda El Señor Podía observar Y ver todo Lo que ellos Hacían Pero lo más Importante Para Dios Que demandaba De la iglesia De Éfeso Era un sincero Amor Hacia Él Desgraciadamente Eso pasa El día de hoy Entre nuestra iglesia Estamos llenos De buenas obras De acciones Sabemos Cómo dirigirnos Y comportarnos En la casa En la iglesia De Dios Pero la verdad Si somos sinceros Hemos dejado De sentir Un genuino amor Como antes Lo sentíamos Por nuestro Salvador Por todo Lo que Él Ha hecho Muchas de las veces Ya hasta Nos es gravoso Y pesado El servir A Dios Porque hemos Perdido Nuestro amor Hacia Él Miren lo que dice Malaquías Malaquías Capítulo 3 Malaquías Capítulo 3 Versículo 14 Habéis dicho Por demás Es servir A Dios Que aprovecha Que guardemos Su ley Y que andemos Afligidos En presencia De Jehová De los ejércitos Aquí el pueblo De Israel Dice Habéis dicho Por demás Es servir A Dios El pueblo De Israel Hermanos Había servido A Dios Había estado Siguiendo su ley Había guardado Sus estatutos Y sus decretos Pero llega un punto En la vida Del pueblo De Israel En que Los mandamientos Del Señor Ya le son pesados Ya le son gravosos Y empiezan A cuestionar Y a decir ¿Por qué tengo Que ser fiel A la iglesia? ¿Por qué tengo Que vivir En santidad? ¿Por qué tengo Que abstenerme De las cosas mundanas? Ya estoy cansado Estoy cansado De servir a Dios Estoy cansado De guardar su ley Está por demás Servir a Dios Hermanos El problema De este pueblo Es Que había perdido El amor Sincero Hacia su Señor Y eso pasa El día de hoy En la iglesia Cristianos Que se están Cansando De servir a Dios Cristianos Que están Cansados De venir A la iglesia Cuestionando La ley de Dios Cuestionando Su palabra ¿Cuál es La raíz Del problema? ¿Qué es lo que Está sucediendo Entre los cristianos? Una cosa Han perdido Su primer amor Ya no son Los mismos De antes La manifestación Más clara Escucha bien La manifestación Más clara De un genuino Amor Hacia Dios Es cuando Amamos A nuestros hermanos En Cristo Y cuando Obedecemos A sus mandamientos Y no No son Grabosos Ni pesados Si no Lo hacemos Con gusto Y con alegría Mira lo que dice Por favor Primera de Juan Acompáñenme A Primera de Juan Rápidamente Primera de Juan Capítulo 5 Primera de Juan Capítulo 5 Versículo 1 Estamos ahí hermanos Todo aquel Que cree en Jesús Es de Cristo Es nacido de Dios Y todo aquel Que ama Al que Le agradó Ama También Al que le ha sido Engendrado Por él En esto Conocemos Mira lo que dice Que amamos A los hijos En esto Conocemos Que amamos A los hijos De Dios Cuando amamos A Dios Y guardamos Sus mandamientos Y luego sigue hablando Pues este es el amor De Dios Que guardemos Sus mandamientos Y sus mandamientos No son que hermanos Y sus mandamientos No son que La manifestación La manifestación Vuelvo a reiterar La manifestación De mi amor Hacia Dios Es cuando yo hago Lo que a él le agrada Y no me es pesado Ni me es Graboso Me está escuchando Cuando yo amo A alguien Sinceramente Cuando yo tengo Un apego Hacia una persona Le aprecio Le amo Y esa persona Me pide algo Para mí no es pesado Para mí no es Graboso ¿Por qué? Porque le amo Porque mi amor Está creciendo Hacia esa persona Me lo pida A la hora Que me lo pida Yo lo hago Porque le amo Pero cuando yo Dejo de amar A esa persona Y esa persona Pide que haga algo Ya me es pesado Ya me es molesto No tengo tiempo Y la razón Principal es Porque he perdido Mi amor Hacia esa persona Y como cristianos El día de hoy Hemos perdido Nuestro genuino Amor al Señor Cuando le conocimos A Él Un ferviente Amor Por el Señor No nos tenían Que sacar De la casa Arrastras Para venir A la iglesia Porque había Un amor Genuino A Dios No tenían Que insistirnos Que sirviéramos A Dios En alguna cuestión De la iglesia Porque teníamos Un amor Para el Señor Éramos los primeros Que levantábamos Las manos Y decíamos Enme aquí Envíame a mí Yo quiero servir A mi Señor Porque amo A mi Señor Pero muchos cristianos El día de hoy Han perdido Su primer amor La manifestación De cuando amamos A alguien Es nuestra manera De servir No es gravosa Podemos servir A Dios Y vivir una vida Conforme a Él Agradándole Viviendo Llenos De buenas obras De acciones Positivas Pero sin un sincero amor Como le pasó A la iglesia De Éfeso Esto suele suceder También En los matrimonios Estamos Casados Enrolados En nuestras Actividades Cotidianas De matrimonio Pero si no tenemos Cuidado Dejamos de fomentar El amor Y esa relación Creciente Y se convierte Simplemente En una relación Apática Y tengo que cumplir Porque estoy casado Mire Todos nos casamos Aquí Para amar a alguien Y para ser amados Por alguien Cierto o no Cierto hermanos Nos enrolamos En una relación Con nuestro cónyuge Porque queremos Que esa persona Nos ame Y nosotros queremos Amar a esa persona Pero cuantas relaciones Matrimoniales El día de hoy Ya se casaron Ya están enrolados Y comprometidos En el matrimonio Pero Ya no hay un afecto De amor Ahora ya es Una responsabilidad Es que estoy casado Es que tengo que darle El chivo a la mujer Pero ya no hay Un sentimiento De un amor creciente Ya no hay Un enamoramiento Esa relación Está estancada Ya cada uno Se está por su lado Ya no se disfruta Esa relación Ya no crece Esa relación Estamos dentro De la relación Pero ya no ha crecido Esa relación Y está estancada Alguien está escuchando Hermanos No por el hecho Que seamos cristianos Eso quiere decir Que amamos a Dios No por el hecho Que tú y yo Estemos casados Eso no quiere decir Que automáticamente Amamos a nuestro Cónyuge Tú puedes estar Casado Y estar 24-7 Con esa persona Con la que te casaste Sin amarla Está conmigo hermanos Tú puedes Llenarte la boca De decir Yo soy cristiano Y hago lo que hace Un cristiano Y sirvo Como sirve Un cristiano Pero eso no quiere decir Que amas A tu Señor Tú puedes Servirle La comida A tu esposo Tú puedes Barrer la casa Tú puedes Cuidar los niños Pero eso no significa Que amas A tu esposo Puedes imitar Puedes hacer Roles Que tú quieras hacer Pero eso no te asegura Un genuino Amor Por tu cónyuge Una relación Escúchame bien Una relación Que se vive De esta manera Sin un amor Sincero Se convierte En un matrimonio frío Se convierte En una relación fría Que tarde que temprano Va a terminar En la ruina Porque no hay Un amor creciente Esa relación Está creciendo No hay un interés De que esa relación Crezca Y tarde que temprano Esa relación Se muere Se termina Por eso en Apocalipsis Regresa Apocalipsis Capítulo 2 En Apocalipsis Capítulo 2 El Señor exhorta A esta iglesia Como nos exhorta A nosotros Y dice de esta manera Versículo 5 Recuerda por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Ya sus primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré Tu candelero De su lugar Si no te hubieres Arrepentido Está conmigo hermano El Señor Le habla A la iglesia De Éfeso Y le dice Tienes que recapacitar De lo que estás haciendo No es correcta La relación En la cual Tú y yo Estamos Sirves Haces Haces Te mueves Para acá Haces Lo que conlleva Una relación Pero has perdido El amor El deseo Genuino De hacer las cosas Y dice Dios Tienes que cambiar eso Antes de que esto Antes de que esto se termine Antes de que venga Mi juicio Antes de que esto se acabe Necesitas Urgentemente Volver A tu primer Amor Y hermanos Que estamos aquí Tenemos que examinarnos A nosotros mismos Y preguntarnos Y decir Verdaderamente Tengo un amor Genuino Creciente Con Dios O mi amor Hacia Dios Se ha enfriado Te pregunto Eres el mismo De antes Cuando conociste Por primera vez Al Señor Remóntate Cuando fuiste salvo Esas ganas De leer La palabra De Dios Esas ganas De venir A la iglesia Que ha pasado Con todo eso Que ha pasado Porque ahora Es tan gravoso Es tan complicado Escuchar La palabra De Dios Y no obedecerla Porque se ha complicado Tanto esta relación Entre tú y Dios Será caso Que hemos perdido Nuestro primer amor Ahora Cómo podemos Volver a nuestro Primer amor Esto es para Examinarnos A nosotros mismos Y ver Si nuestro amor Hacia el Señor Es sincero Si estamos viviendo Una vida De amor sincero Creciente Hacia nuestro Dios Te pregunto Cada día Que pasas Crece más Tu amor Por Dios O disminuye más Tu amor Por Dios Pero quizá Habrá alguien Que diga Sinceramente Hermano Josué Yo ya no soy Yo ya no soy El mismo De antes He perdido Mi amor Hacia Dios Y hago las cosas Por hacerlas Gano almas Por ganar almas Clase de niños Porque tengo Porque tengo que dar Clase de niños Leo la Biblia De vez en cuando Porque dicen Que la tengo que leer Oro de vez en cuando Porque dicen Que tengo que orar He visto de falda larga Porque todos Se visten así No digo malas palabras Porque los demás No hablan malas palabras Pero les soy sincero Ya no siento Lo mismo Por el Señor Que antes sentía Ya no lloro Ni me quebranto Ante su presencia Como antes lo hacía Tengo meses De leer su palabra Y ya no siento Lo que antes sentía Pero quiero volver A regresar A mi primer amor Que puedo hacer La primera cosa Que podemos aprender Hermanos Regresa ahí En Apocalipsis Capítulo 2 Como puedo hacerle Para Para regresar A mi primer amor Mire lo que dice Ahí en el Versículo 5 Estamos ahí hermanos Versículo 5 Como puedo hacer Para regresar Otra vez A ese primer amor Que antes sentía Mire la palabra Que menciona aquí Versículo 5 Recuerda Por tanto De donde Haz que hermanos Caído Recuerda Por tanto De donde Has caído La primera cosa Es recuerda Y medita Que te ha llevado A perder Ese amor Que antes sentías Por Dios Te pregunto Te pregunto Que es lo que nos ha llevado Hermanos A perder Ese amor Que antes Teníamos Por el Señor La devoción Que antes teníamos Por el Señor Ahora Nos cuesta Tanto Aún hasta Venir al altar A tomar A tomar decisiones A agradecerle a Dios Que fue lo que Enfrió nuestro amor Que nos llevó A vivir Una vida apática Y fría Ante nuestro Dios Que sucedió Dice aquí Recuerda Regresa Observa Que fue lo que Te llevó A este punto De un amor frío Hacia Dios Que fue lo que Te llevó A ese lugar Yo puse Aquí algunas cosas Que suelen pasar La primera cosa Dejamos De ver Todo lo hermoso Y lo maravilloso Que Dios Ha hecho En nuestras vidas Como Él ha dado Su vida Por nosotros Todo lo que Él ha pagado Por nosotros Se nos ha olvidado Mire lo que dice Isaías Por favor Acompáñenme Isaías ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Tenemos que Recordar ¿Qué nos llevó A ese punto? Y muchas de las veces Hermanos Es olvidar Todo lo que El Señor Ha hecho Por nosotros Mire lo que dice Isaías Capítulo 53 Isaías Capítulo 53 Estamos ahí Hermanos Isaías 53 Versículo 3 Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado En quebrantos Y que como Escondimos De él Nuestro rostro Fue menospreciado Y no le estimamos Ciertamente Él llevó Nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Mas el herido Fue Por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros Pecados Y el castigo De nuestra paz Fue sobre Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros Curados ¿Verdad que si hermanos? Versículo 7 Angustiado Él Y afligido No abrió Su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Y como oveja Delante De sus Trasquiladores Enmudeció Y no abrió Su boca ¿Sabe por qué Nos olvidamos Tan fácil Y nos enfriamos En nuestro amor Hacia Dios Y no somos Los mismos De antes Y ya nos es Graboso El servir a Dios Y el hacer Cosas por el Señor Nos es graboso Escúchame bien hermanos Porque muchas De las veces Olvidamos Todo lo que el Señor Padeció por nosotros En la cruz del Calvario Nuestro amor Se enfría Porque olvidamos Todo lo que nuestro Salvador hizo En la cruz del Calvario Fue herido Fue golpeado Su rostro Fue figurado Nuestra paga Fue puesta Sobre Él Por su llaga Nosotros fuimos Curados Condenados Al mismo Infierno Él extendió Su mano De misericordia Y nos amó Estando muertos En nuestros delitos Y pecados Y nos dio vida Una vida En abundancia Pero hermanos Somos tan fáciles De olvidarnos Que es nuestro Señor Lo que ha hecho Por nosotros Y que Él es digno De nuestro sincero amor Hacia Él Porque hermanos Porque nadie nos ha amado Como Él nos ama Nadie ha dado su vida Como Él dio su vida Por nosotros Aguantó los clavos De la cruz Aguantó la corona De espinas Fue escupido Fue maldecido Y por su llaga Hemos sido curados Fue llevado Como una oveja Al matadero Él mudeció Y no dijo nada Porque ahí Mientras Él iba camino Al Golgota Mientras que Él iba cargando Esa pesada cruz Él iba pensando En ti Y Él iba pensando En mí Y llegó hasta La cruz del Calvario Y derramó Su sangre Para decir Consumado es La deuda Ha sido pagada Dice la Biblia Verá el fruto De su aflicción Y quedará satisfecho Hermanos Nuestro amor Se enfría Porque olvidamos Lo que Cristo Hizo por nosotros En la cruz del Calvario El apóstol Pablo hermanos Estaba consciente De lo que El Señor Había hecho En su vida Por eso En determinados Momentos De su vida Él menciona Y Él dice Pero no he sido yo Ha sido la gracia De Dios En mí Ha sido su gracia Ha sido su amor Manifestado en mí No ha sido Pablo No ha sido su Esencia Ha sido su gracia En mí Y que su gracia Hermanos Es un regalo Inmerecido Hermano Si tú y yo Estamos aquí El día de hoy Es por su gracia No es porque Lo merezcas No es porque Seamos buenos Pero hermanos Cuando olvidamos Lo que Cristo Ha hecho por mí Nuestro amor Se empieza a enfriar Nos empezamos A alejar de Él Cuando estamos Todos los días Conscientes Hacia dónde iba Lo que yo merecía Dónde podría estar El día de hoy Hundido en las drogas Quizá haya muerto Con mi matrimonio Destruido Pero cuando recuerdo Lo que Cristo Hizo por mí Nuevamente se empieza A aprender por Él Cuando fue la última vez Que recordaste Y valoraste Lo que Jesús Hizo por ti En la cruz Del Calvario Ojo hermanos Cuando Cuando volteamos A ver a la cruz Del Calvario Podemos decir Yo le amo a Él Escúchame bien Yo le amo a Él Porque Él me amó Primero Y vemos Y vemos su cruz Y vemos su amor Y vemos su sangre Derramada por nosotros Y entendemos Y valoramos Su amor Y su misericordia Y eso nos hace Rendirnos ante Él Y eso nos hace Amarle a Él Porque al que Mucho se le perdona Al que mucho Se le perdona Mucho ama Sabes porque Ya no amas Como antes Al Señor Porque se te ha olvidado Todo lo que Él ha perdonado Y todo lo que Él ha hecho Por ti Por eso somos Fríos Por eso somos Indolentes Por eso ya No somos Los mismos De antes Esos cristianos De antes Que Cuando fuimos Salvos Oramos Todos los días Leíamos La Biblia Todos los días Veníamos Fielmente A la iglesia Porque teníamos Muy presente Lo que nuestro Señor Había hecho Por nosotros En la cruz del Calvario Pero ahora venimos A la iglesia Nos dormimos Estamos viendo El reloj Estamos apáticos Porque se nos ha olvidado Todo lo que Jesús Pasó por nosotros En la cruz del Calvario Hay un canto Que dice Oh que amor Que inmenso amor El que mostró Por mí En la cruz Oh hermanos Yo no sé Si no te has dado cuenta Pero Lo que el Señor Hizo por nosotros Fue algo inmenso Y fue algo grande Verdad que si hermanos Nos dio una vida eterna En el cielo Cambió nuestro destino Por eso Pablo Vuelvo a mencionar Estaba muy consciente De quien era el Señor Lo que había hecho por el Y el solamente Se rendía en servicio Porque el recordaba El sacrificio de Cristo El decía Que llevaba presente En su mente En su cuerpo El sacrificio Las marcas de Cristo Decía Pablo Las tengo en mi cuerpo Estoy presente Tengo presente Su muerte Tengo presente Su sepultura Tengo presente Su resurrección No me olvido Quien es mi Salvador No me olvido Lo que ha hecho por mí Por eso le amo Por eso le sirvo Por eso le doy Mi corazón Porque Él me amó Primero Yo también le amo A mi Señor Tenemos que recordar Que el camino Que el camino de Enfriar nuestro amor Hacia Dios Fue olvidarnos Muchas de las veces De lo que Él ha hecho Por nosotros Que más Ha enfriado Muchas de las veces Nuestra vida Nuestra relación Con el Señor Y tenemos que ser Muy sinceros Con eso Miren lo que dice Lucas Acompáñeme Por favor A Lucas Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 ¿Qué más ha enfriado El amor hacia Dios? ¿Por qué ya no somos Los mismos de antes? Hemos olvidado Su sacrificio ¿Pero qué más? Lucas capítulo 10 Versículo 41 Y eso lo hemos mencionado Varias veces Estamos ahí hermanos Respondiendo Jesús Jesús le dijo Marta, Marta Afanada Y turbada Estás Con muchas cosas Pero solo una cosa Es necesaria Y María La ha escogido Ha escogido Lo bueno La buena parte La cual no Le será Quitada Hermanos Aquí encontramos Al Señor Jesucristo A nuestro Salvador Y está Hablando con Marta Está Marta Y María El Señor Jesucristo Está en su casa Y Marta Hermanos No se ha dado cuenta Que la persona Más maravillosa Que puede existir Sobre la faz De la tierra Y ha existido Sobre la faz De la tierra La persona Más maravillosa El Salvador El Salvador De todo el mundo Está en su propia casa Está enfrente De ella Y hermano Déjame decirte algo Nuestro Dios Está todos los días Con nosotros Hasta el fin del mundo Cuando alguien Alguien me está escuchando Él está Él está Cuando te levantas Él está Cuando te vas A trabajar Él está En tu trabajo Él está Cuando regresas A casa Pero Marta Dice la Biblia Afinada Y turbada Con muchas cosas Estaba Limpiando La casa Los afanes La preocupación Los niños Esto para acá Esto para allá Pero había Otra mujer Hermana de Marta Llamada María María Estaba A pies De nuestro Señor Jesucristo Escuchando Sus palabras Creciendo Su amancia A Él Observando La preciosa Persona Que es Nuestro Señor Jesucristo Y Marta No se había Dado cuenta De la persona Que estaba cerca De Él Y hermanos Otra de las razones Por la cual Nuestro amor Se enfría Es porque Andamos siempre Preocupados Por un montonal De cosas Afanados Por un montonal De cosas Y nunca Pasamos tiempo Con nuestro Salvador La escuela Los niños El onche El trabajo Correle Y para allá Y para acá Esto pasa En los matrimonios Nos casamos Y estamos En la luna De miel Y está La convivencia Todo lo que da Y luego De repente Vienen los afanes Llega El recibo De la luz Llega Esto Y métele Más horas Extras Para acá Y más Para allá Y luego Los niños Ayudan En la tarea Y luego Bañalos Y esto Y lo otro Y aquello Y luego La pobre Mujer Termina Cansadísima Cae a la cama Apenas toca La cama Y El hombre Llega Cansado Y se echa Un clavado A la cama Y Y peor Tantito Agarne Hasta el celular Y que pasa Con esa relación Se va Mermando Porque no hay Una comunicación Si me estoy Explicando hermanos Afanados De aquí Para allá Y esa relación Se empieza A mermar Ya no es lo Mismo De antes Es que las Ocupaciones Es que los niños Es que aquello Es que para allá Y llegamos A ser En nuestros Propios hogares Dos Individuos Totalmente Desconocidos Por la falta De compañerismo Y comunicación Ya no hay Ese afecto Que antes había Porque no hay Comunicación Yo tengo Tres niñas Y Las niñas Demandan Demandan mucho A mi esposa De Hay que bañarlas Hay que Lavar ropa El aseo De la casa Etcétera Etcétera Pero mi hermano Se lo digo De todo corazón Y en forma De consejo Para los matrimonios Mi esposa Y yo Hemos tratado Hermanos Mi esposa Manda a dormir A las niñas Hace todo Lo que tenga Que hacer Con las niñas Las manda A dormir Y luego Ella y yo Nos vamos Ahí a la cocina Nos preparamos Un cafecito Y empezamos A platicar A pasar tiempo Y hermano Ya ha sido Tan especial Pasar tiempo Con ella Haciendo un lado Los afanes El correle para Y correle para allá Hacemos un lado El cansancio Nos sentamos Platicamos Y como ha crecido Nuestra relación Como había Hay cosas Que luego Mi esposa Me dice Que yo Ni conocía De ella Pero a través De esa comunicación Nuestra relación Ha ido creciendo Más y más Me estoy explicando Hermanos Pero hermanos Es lo mismo Con nuestro Dios Muchos de nosotros Por los afanes De la vida El correle para acá Y correle para allá Nos levantamos Sin tomar La palabra de Dios Nos levantamos Sin caminar Con el Señor No hay una relación Con Dios De donde vamos A tener un amor Prendido Y sincero Por Dios Me está escuchando Hermanos El amor Se enfría Por eso Ya no somos Los mismos De antes Ya no es El mismo fervor Ya no es La misma entrega Ya no son Las mismas ganas Ahora estamos Retrocediendo En vez de avanzar ¿Por qué? Porque el amor Se ha enfriado ¿Y por qué Se ha enfriado? Porque no hay Comunicación Porque hemos olvidado Lo maravilloso Que es nuestro Dios Porque se enfría El amor Porque nos llenamos Hermanos Muchas de las veces De egoísmo Queriendo vivir Para nosotros mismos Buscando mis placeres Buscando mis deleites Tenemos que entender Tú y yo Nuestra vida cristiana Tenemos una relación Con Dios Amén hermanos No podemos descuidar Nuestra relación Con Dios Y hermanos La razón por la cual El día de hoy Hay mucho problema En los matrimonios Hay mucho problema En nuestro cristianismo En nuestro crecimiento espiritual Es porque hemos caído En un egoísmo De buscar Mis beneficios Buscar Mis deleites Buscar Mi comodidad Y no buscar La comodidad Y los deleites De mi cónyuge O buscar La comodidad De los demás No Meno yo Luego yo Y al final yo Me estoy explicando hermanos Por eso llegamos a casa Los que estamos casados Llenos de egoísmo Nos sentamos en la sala Sacamos el celular Hundimos nuestros ojos En el celular Quitando totalmente De nuestra mente Que hay una esposa Que necesita ser escuchada Que hay hijos Que necesitan ser escuchados No Primero mis videos Primero mis deleites Primero mi fútbol Con mis cuates Primero mis salidas Primero Y estamos tan llenos De nosotros mismos Que estamos perdiendo Nuestras relaciones Con nuestra esposa Con nuestros hijos Y con nuestro Dios No hay tiempo Para mi esposa No hay tiempo Para mis hijos No hay tiempo Para Dios Yo quiero sentirme bien Yo quiero ver Lo que me agrada Yo quiero tomar Un espacio personal Está tu Señor Ahí esperándote Todas las noches Que hables con Él Las mañanas Ahí está nuestro Dios Con su oído atento Para escuchar A sus hijos Y tú dices Señor Dame chance Porque tengo que ver A Luisito Comunica Dame chance Porque tengo que ver Estos TikTok Dame chance Después tengo tiempo Para ti Después nos vemos Señor Ahí después Platicamos Ahí después Leo tus cartas De amor Que vienen en tu palabra Ahí después Y nos preguntamos Caray ¿Por qué estoy tan frío En mi vida cristiana? Ay por qué siento Me siento apagado Me siento bien apagado ¿Qué estará pasando? La tenemos nosotros hermanos Hemos dejado Que nuestro amor Se enfríe Hacia Dios Él ha estado En el mismo lugar Esperándonos siempre Tenemos las herramientas Que es su palabra Que es la oración Para poder comunicarnos Con Él Pero nuestro egoísmo El buscar primeramente Mi comodidad Antes que Lo que Dios quiere Mi familia necesita Y mis hijos necesitan Primero yo Mismas mujeres aquí Y esto pasa Mujeres Diciéndole a su esposo Viejo Ya suelta el celular Tantito viejo Las hermanas Cocinando Y en el celular Planchando Y en el celular Y los chavitos Se adiestra Y así Clamando Atención De sus padres Pero sus padres No tienen tiempo Primero Es su comodidad Yo no tengo nada En contra del fútbol Hermanos Que bueno Que jueguen fútbol Y hagan deportes Pero si se trata De elegir Entre tu familia El fútbol Y Dios ¿A quién vas a elegir? Si está conmigo Hermanos Si se trata Entre una buena Película O pasar tiempo Con Dios O pasar tiempo Con tu familia ¿Qué vas a elegir? Hermanos El gran problema De nosotros Iglesia Es que nuestras Prioridades Están mal enfocadas ¿Me está escuchando Hermanos? Por eso Batallamos Porque primero Somos nosotros Y se ha metido El egoísmo Y por eso La relación Con Dios No crece Y está Estancada Porque estamos Llenos De nosotros Mismos Y en último Lugar ¿Qué nos lleva A una relación Fría? Ya casi Termino Nos llenamos De la miseria Autosuficientes Y poderosos Que no necesitamos A Dios Y miren Tengo muchos Versículos Para eso Pero no me va A dar el tiempo Pero la Biblia Nos habla De un rey Que se engrandeció De tal manera El Señor Le usó Para que hiciera Tremendas máquinas Y tuviera Victorias Etcétera Etcétera Pero dice La Biblia Que cuando ya Vio todo esto Dice Que su corazón Hermanos Se llenó De soberbia La Biblia Nos dice No me dé Riqueza Ni pobreza Manténme Del pan necesario No sea Que teniendo Abundancia Diga Quien es Jehová Alguien me está Escuchando hermanos Quien es Jehová Que ha hecho Por mi Él Era lo que le pasaba Al pueblo de Israel Hermanos Cuando nos llenamos De egoísmo De soberbia De actividad Menospreciamos Lo que el Señor Ha hecho Por nosotros Nos sentimos Autosuficientes Nos sentimos Poderosos Nos sentimos Que no necesitamos De Dios El diablo Nos engaña Y después Nos damos Un tremendo Soplazo Dándonos Cuenta En Él No somos Nada Miren hermanos Pero la tendencia Del ser humano Es sentirse Que no necesita De Dios Sabes Y mire Ya voy a terminar Pero mire Escúcheme bien Mérame tantito Para acá enfrente Mire Sabes ¿Sabes por qué Muchos de los que Estamos aquí No oramos No leemos La Biblia Venimos a la iglesia De vez en cuando Al altar Tenemos meses Sin tocar el altar Sabes por qué Sabes por qué Tenemos esas actitudes Y esas acciones Porque sentimos Y pensamos Escúchame bien Que no necesitamos De Dios ¿Para qué Quebrantamos Entendemos Nuestra necesidad De Dios Está conmigo Hermanos Pero cuando Nos llenamos De soberbia Hermanos Eso en vez De acercarnos A tener una relación Más profunda Con Dios Nos aleja La primera cosa Tenemos que recordar De dónde Hemos caído Cómo es Que nos hemos Alejado de Dios La segunda cosa Dice la Biblia Que tenemos que Arrepentirnos Mire vaya Apocalipsis Por favor Vaya Apocalipsis ¿Qué más Tenemos que hacer? Aquí el Señor Le habla a la iglesia Y le dice A la iglesia Que se arrepienta Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 5 Dice Recuerda por tanto De dónde has caído Arrepiéntete ¿Y qué dice hermanos? Y haz Tus primeras Obras La segunda cosa Que necesitamos Es aceptar Que estamos mal En nuestro caminar Con Dios Aceptar Que nuestro amor Hacia Dios No es El que debería De ser Y tenemos que Arrepentirnos Venir delante De Dios Y decirle Señor Perdóname Porque mi amor No es el mismo De antes Perdóname Señor Vengo delante De ti Antes de que sea Demasiado tarde Perdóname Señor Una actitud De arrepentimiento Y en último lugar Y aquí terminamos Vuelve a ser Lo que antes Hacías Para poder Estimular Y crecer En tu amor Hacia Dios Escucha estas dos Verdades Y terminamos El amor Se ejercita Se cultiva Y se alimenta El amor Demanda tiempo Demanda dinero Y demanda Esfuerzo Está conmigo Está conmigo Hermanos Aquí termino Arrepiente Te dice la Biblia Y haz tus primeras Obras El amor Hermanos Para que el amor Crezca con el Señor Y con cualquier persona Tenemos que Ejercitarlo Es como un músculo El amor El amor Se alimenta El amor Se cultiva El amor Se invierte Tiempo Esfuerzo Y dinero Amén hermanos Aquí termino Con eso Debemos de regresar Nuevamente A lo que estaba Haciendo crecer Nuestro amor Por el Señor Todos hemos tenido Desde el momento Que fuimos salvos Si tú eres salvo Algo estaba generando En ti Un genuino amor Por Dios Tienes que regresar A eso Para que tu amor Siga creciendo Nuevamente por Dios Yo recuerdo hermanos Cuando yo era novio De mi esposa Recuerdo que ella Vivía en San Luis Potosí Y yo Este Enamoradísimo Muchachón Me Iba una vez Al mes A ver a mi esposa Ganaba Creo que en ese tiempo Mil pesos a la semana Más el viaje Más los regalos No me quedaba Nada hermanos Pero El amor Invierte Verdad que si Y yo recuerdo Una vez que Me fui Un domingo A la tarde Cansado Y me fui A ver a mi novia Y me lleve Un tremendo peluchón Así hermanos Pero peluchón Un asiento completo O dos asientos Para el peluchón Un oso de peluche enorme Y ahí voy hermano En la central Ahí llamando Las miradas de todos Y muchos Ay que ridículo Con ese muñecote Verdad Pero a mi no me importaba Porque yo Amaba A mi novia Y yo quería Que esa relación Siguiera avanzando Me forzaba Invertía tiempo Dinero Y esfuerzo Todos los que estamos aquí Que somos casados Levanta tu mano Levanta tu mano Alta Alta Ni la quieres levantar Uno Baja tu mano Remontate Creciera Tu relación Crecía Y tu relación Crecía Y era cada vez Mejor Porque había Tiempo Esfuerzo Y dinero Amén Y ahora Ya no Por eso Nuestro amor Se ha enfriado Oh hermanos Como necesitamos Regresar nuevamente A nuestro primer amor Que Dios nos ayude Cierre sus ojos Vamos a orar Padre le damos Gracias el día de hoy Porque es bueno Con nosotros Señor Como necesitamos Regresar Nuevamente A nuestro primer amor Solamente usted sabe La sincera Devoción Que tenemos O La poca sinceridad Que tenemos Hacia su amor A usted Lo que va a ser La diferencia Es que verdaderamente Le amemos Que regresemos Como esos tiempos Antiguos Cuando Le amábamos Genuinamente Y para eso Se necesita humildad Para reconocer Que no somos Los mismos De antes Así como estamos En una actitud De oración Yo quiero Preguntarte Si tú nos Acompañas Por primera vez Y tú dices Yo no sé Qué va a pasar Conmigo El día que yo muera Yo no estoy seguro De ir al cielo Cuando yo muera Porque no levantas Tu mano Queremos orar por ti Habrá alguien así Entre nosotros Que diga Yo no sé Qué va a pasar Conmigo hermano Josué El día que yo muera Yo no sé Si yo voy a ir al cielo Levanta tu mano Queremos orar por ti Habrá alguien así Entre nosotros Habrá alguien así Hermanos de la iglesia Hay varias gente nueva Acérquese hermanos Hábleles Del plan de la salvación No permita Que salga de aquí Alguien sin conocer A Cristo Acérquese Hermanos Si Dios Si Dios se habló Si Dios se habló ¿Por qué no vienes Al altar? ¿Eres el mismo De antes? Sería bueno Que hicieras una pausa Y te preguntaras Soy el mismo Señor como antes O dices que le amas Con sus labios Dice la Biblia Dicen que me aman Pero su corazón Está lejos de mí Padre le damos gracias Una vez más Por su palabra Gracias Señor Rogamos que usted Nos ayude A poder entender Valorar Que lo más importante Que tenemos en nuestra vida Es amarle a usted Con todo nuestro corazón Gracias por cada uno De mis hermanos Gracias por sus vidas En Cristo Jesús Amén Te invitamos a dar like Suscribirte Y activar las notificaciones Deseas comunicarte Con nuestro pastor Héctor Avila Lara Ponemos a tu disposición Su número De teléfono Puedes comunicarte Directamente con él Por llamada telefónica O mensaje de Whatsapp Pedimos sea prudente En los horarios Que desee comunicarse Si es una emergencia O algo urgente Nuestro pastor Le atenderá En la iglesia bautista Fundamental Monte Sinaí Estamos para servirte Dios les bendiga